No se lleven de los ruidos No se lleven de los ruidos Lo que pasa es que cuando un edificio grande se está cayendo Hace mucho ruido Hola a todos Un abrazo cariñoso desde Nueva York Hoy vengo a hablar con ustedes A compartir con ustedes un tema de Máximo Sánchez Un ex dirigente del PLD Que ha escrito la dictadura de Nuevo Cuño Y el estigma de un fraude Voy a compartir con ustedes lo que ha escrito Máximo Sánchez Magistral artículo Que por su interés y por su calidez Quiero compartir con cada uno de ustedes Para que vayamos analizando ya En la pluma de este hombre Y al final entonces le damos el toquecito de nosotros Para ampliar el ruedo de acción De lo que nos expone el profesor Máximo Sánchez Bien, gracias por compartir Gracias a los nuevos seguidores Que ya son muchos y cada día entran cientos Bienvenidos a su casa Este es su centro de educación Este es su aula de aprendizaje Es un trabajo de periodismo de investigación Dentro del marco ético del periodismo Como debe ser Lo que decimos hoy Es historia mañana Ha sido nuestro lema Ha sido nuestro logo Y nosotros lo que buscamos Es edificar a nuestra gente Hay gente que puede estar a favor Hay otros que pueden estar en contra Pero siempre dirigiéndonos con respeto A cada uno de ustedes Dándole seguimiento Contestándole muchas veces a la mayoría Otras veces no contestamos rápido Porque estamos en otro tipo de diligencia O en investigaciones Pero la idea es Que hagamos de este canal De esta plataforma Una coinonía Que podamos estar Tanto ustedes como nosotros Acá en el centro de prensa De Econnews Agency Y de TVNCTV En comunicación permanente Ya sea a través de una fotografía A través de un video A través de un texto A través de un spot Que tengamos comunicación Somos ya más de 41 mil Los que formamos parte de esta familia Y seguimos creciendo Damos la bienvenida a cada uno de ustedes Que también forman parte de la casa Gracias, gracias de corazón Bien Vamos entonces a lo que vinimos La dictadura de nuevo cuño Y el estigma de un fraude Es la literatura Que hoy compartimos Del profesor Máximo Sánchez Dice El presidente del partido De la liberación dominicana Parece que entró en trance Y en vez de defender Las posiciones de su partido Acaba de desbrozar El tinglado dictatorial Bajo el que vive La república dominicana actual Ahora entendemos Dice Máximo Sánchez La fogosidad Para imponer el mamotreto De la ley de partidos Y agrupaciones políticas Las primarias abiertas Y el inefable voto Y el inefable voto automatizado Todo esto Junto a la fallida Modificación constitucional Para cimentar La segunda reelección Del presidente Danilo Medina Lo que acaba de esbozar El ingeniero Montaz Es muy diferente A la plataforma Con la que trabajamos Todos Los que pertenecíamos Al PLD Durante los últimos 40 años En que abandonamos Nuestras familias Nuestras carreras Nuestros negocios Y nuestras vidas sociales Para dedicarles tiempo Al proyecto de nación De Juan Bosch Dice Máximo Dice el profesor Máximo Sánchez Del padrón general De la JCE Sacábamos Los pertenecientes Al colegio electoral Que se nos asignaba Y los visitábamos Para conocer Su inclinación política Así Podíamos saber El porcentaje aproximado De simpatía De la mesa electoral Donde trabajábamos Esos Eran Los famosos Padroncillos Pero eso No significaba Que supiéramos Con certeza Cuántos votos Sacaríamos Y que ganaríamos La mesa En cuestión Hablar De que se conoce Por quien votará Cada sufragante Es una violación Al secreto Del sufragio Que denuncia Una plataforma Fraudulenta Inaceitable En una democracia ¿Qué nos quiere decir El profesor Máximo Sánchez? Que el PLD En las últimas elecciones Ha estado cometiendo Fraude Sobre fraude Sabiéndose Que el voto Es secreto Y sabiéndose Que se violentan Todas las normas Tanto Tanto De la ley Electoral Como de la Constitución Y esto Lo ha dicho Temisto Clemontaz Y los videos Están ahí Donde él Reafirma Que realmente El PLD Es Una pandilla De mafiosos Que viven Usmeando No solamente En los teléfonos Sino también En la Junta Central Electoral Y por eso Vimos Esta debacle Porque ellos Han estado Metiendo sus narices Ahí No lo dice Máximo Sánchez Que quien escribe El artículo Ni Bolívar Balcácer Son las propias Palabras Del secretario General Del PLD Hoy Temisto Clemontaz Un perro Sabueso Acostumbrado A la corruptela Que admite Incluso Que había Recibido Fondos Teodebrecht Lo ponen En libertad Bajo chantaje Y después Lo nombran En el PLD Donde vamos El viejo Partido Dice Máximo Sánchez Más adelante Y su gobierno Todos los días Corren La vieja Práctica De los desenfocados Mentales De cavar Un hoyo Para alcanzar Un bombillo En vez de buscar Una escalera Como aconseja El sentido común Después Del descalabro De la Junta Central Electoral Y su voto Automatizado Impuesto El gobierno Debió ser Cauto Para no Incriminarse Sucedió Todo lo contrario A la luz De los hechos El apresamiento De un oficial Escolta Del candidato Opositor Luis Abinader Y de un técnico De claro Codetel Por una conversación De textos De whatsapp Es una locura Pero peor El que la recibe Si resiste Y sobrevive Es una víctima Y hasta puede ser Un héroe Aquel que tortura Es un cobarde Y un bribón Para toda la vida El gobierno De Danilo Medina Y el PLD Acaban de confesar Una dictadura De nuevo cuño Al tiempo Que arrastran El lastre Y el estigma Del fraude electoral Del 6 de octubre Del año pasado Ante la imposibilidad De presentar Resultados favorables En el certamen Del domingo 16 de febrero Decidieron jugar Al boicot Con acciones De una ridiculez Desvergonzante Aún Con la gravedad De la situación No hemos podido Parar de reír Le demuestran Al amigo Robert de la Cruz Carpio Que es Subdirector De DNI O sea Que por decreto Del presidente Ostenta un rango Militar Lo que lo inhabilita Para participar En actividades Políticas Pero Él Mirándonos La cara De tontos Con P Dice que Él Tomó Una licencia En el DNI Para ser Delegado técnico Ante la junta Central electoral Que buenos Cocos Lo de este hombre La junta Central electoral Cimentó Su autoridad Y crédito Público En un cúmulo De errores Desde el principio Se le vio El refajo Auspiciando Los deseos Del palacio Y rechazando Las pretensiones De la oposición A que actuara Dentro de su propia Legalidad Si la junta Central electoral Hubiese auditado El proyecto De voto Automatizado En febrero Del 2019 Como reza Una de sus Resoluciones Hoy Sus tragos Fueran menos Amargos La famosa Fotografía Del doctor Roberto Saladín Después De su renuncia Momentánea En octubre Pasado Con el Subdirector Del DNI Robert De la Cruz Detrás Mirándolo Amenazante Casi Ordenándole Revocar Su renuncia Permanecerá En los medios Y en la historia Política Y será Esta fotografía Y las crónicas De los diarios Lo que enjuiciará Su entereza De hombre público No lo que podamos decir Los opositores Al gobierno Y a esta Junta Central Electoral Maniatada Por sus Falencias El gobierno Del PLD Está desacreditado Y cercado Juzguemos Las reacciones Internacionales De extrema Izquierda A extrema Derecha No encontraremos Una Una sola Favorable A las acciones Dictatoriales De Danilo Medina Sánchez Como pueden ver El gobierno Del PLD No solamente Está acorralado No solamente Está acorralado El presidente Danilo Medina No solamente Está acorralado El gobierno También está acorralada La Junta Central Electoral Y lo demuestra Este artículo Del profesor Máximo Sánchez Pero más que Demostrar El profesor Máximo Sánchez En este artículo La realidad Los dominicanos Estamos cansados Estamos saturados Del gobierno Del PLD Ameritamos Un cambio Y ameritamos Dar un voto De castigo Para poder Sostener Mantener De pies La nación Y la democracia Y después De este cambio Entonces Comenzar A organizar La casa Ante el desorden Con el que Se va a encontrar El nuevo gobierno Porque no es verdad Que como se están Viendo las cosas El PLD Podrá seguir Aún con una trampa Que quieran hacer Podrían Producir Una hecatombe Que amerita Y le urge A la nación Que se rompa Ese tablero Maligno Y malévolo Que formaron La gente Del PLD Con Leónel Fernández A la cabeza Porque hoy Leónel Quiere vendernos Un aire De democracia Y de libertad Que él nos dio Si hoy Los dominicanos Estamos pasando Las mil y quinientas Se lo debemos A Leónel Fernández Él fue Que instituyó El plan De hacerse rico En cuatro años Y después hablamos Él fue Que instituyó El plan De la corruptela Cuando hizo Sus negociaciones Turbias Con Brasil Él Hipólito Mejía Hicieron negociaciones Primero Con Odebrecht Y después vino La de Bacle Y peor aún Tanto Leónel Como Hipólito Y Danilo Sabían lo que estaba pasando Con Joao Santana Sabían lo que estaba pasando A lo interno De las oficinas De Joao En el palacio Sabían que se le habían dado Oportunidades A Joao Santana Y su camarilla De mafiosos internacionales Para que usar A la República Dominicana Como plataforma De corrupción A los presidentes Y países hermanos De América Latina Y del África Pero peor aún Vimos a un Danilo Medina Tartamurdear En un teatro Muy malo Que hizo en la Junta Central Electoral Cuando recibió Un pergamino Que no ganó Y Se lamentaba Del caso De Joao Santana Esos videos Están ahí Hay miles de videos De Danilo Medina Hablando mentiras Hasta comerse El famoso tiburón Podrido Que tanto aclamaban En los tiempos De Balaguer Danilo Medina Ha sido una retranca Para el país El PLD Ha sido una maldición Para la nación Leónel Fernández Que ahora Está privando En demócrata Él cree que va a darse Lo mismo Que se dio Cuando Camaño Y Palma Sola Camaño Lo demostró Con creces O arrepentimiento Leónel no Leónel tiene ambición De poder Leónel tiene ambición De odios El mismo grupo Los rodea No se están viendo De frente por vergüenza Pero es el mismo grupo Detrás de él El mismo grupo Y esa gente Si llegan al solio Van a destruir Más de lo que está La República Dominicana Por eso Se hace urgente Un voto de castigo Un voto firme Un voto real Que nos permita Como nación Un cambio Pero un cambio sólido Donde haya Una policía Correctamente disciplinada Y correctamente pagada Un ejército Fuerza Armada Sin intervención De los políticos Unas cortes Que no tenga que ver El poder ejecutivo Ni ningún político Ni ningún carajo A la vela Que porque tenga cuarto Quiera maniatar todo Entonces el país Amerita Sanearse Quitarse esa sarna Maldita Que nos deja el PLD Pero para eso Tenemos todos Que salir a votar Votar Vote por quien usted quiera Pero salga a votar Porque si se queda En su casa Ese voto Usted se lo da Al gobierno de turno Y lo que necesitamos Ahora es Salir de esta gente Sacarlo A como dé lugar En el terreno Que ellos escojan Pero hay que salir De ellos De Danilo De los ladrones Y del PLD En sentido general Gracias de corazón A todos Un abrazo Ya nos veremos En los días por venir No se olviden De darle a la campanita De Si entra por primera vez Suscribirse Compartir Estos videos Con sus amistades Y recordarles Que estamos aquí En la mañanita temprano Con Bolívar En la tarde Con TV NCTV Que nos pueden buscar En todas las plataformas De las redes sociales También en TV NCTV.com Y en Martillo y Clavo Punto con Todo un compendio informativo Desde Econews Agency Porque lo que decimos Hoy Es Historia Mañana Dios con todos Hasta entonces Que nos han Haciendo Cho Lo que decimos Muy bien En la tarde ¡Vamos a la tarde!